Se va y se va, con el coche de su madre, a ver que lo haga feliz, muy feliz. Se va y se va, con el coche de su madre, a ver que lo haga feliz, muy feliz. Se va y se va, con el coche de su madre, a ver que lo haga feliz, muy feliz, muy feliz. Se va, con el coche de su madre, a ver que lo haga feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz. Se va y se va, con el coche de su madre, a ver que lo haga feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz. Se va y se va, con el coche de su madre, a ver que lo haga feliz, muy feliz, muy feliz. Se va y se va, con el coche de su madre, a ver que lo haga feliz, muy feliz, muy feliz. Oye papi, llega lejos que tu madre. Se va y se va, con el coche de su madre, a ver que lo haga feliz, muy feliz, muy feliz.